Siete goles, Jorge, y aquí vamos a ir puntando poco a poco. Sí, ahí está el del Mambo, el primero del compromiso. Al 19. Al 19, al 34 llega este golazo de Camilo Aguirre. Esto es que estupendo viaje de pelotas y a las redes. Y así terminó el primer tiempo. Y después siguieron los goles, don Mario. Este es otro golazo también del Chucky Gómez, de Ismael Gómez, el argentino con un soberbio cobro de tiro libre para el 1-2. Mambo Núñez, Víctor, que sigue encendido, que está casado totalmente con el gol en el minuto 57, 3-1. Y luego aparece el gigante Kendall Watson para el 3-2 al 78. Había que decir que Keylor Soto falló un penal antes de eso, ¿verdad? Y aquí está una vez más. Este centro me parece estupendo. Cuando no se precipita el jugador, lo toma con calma para que llegue bien algún compañero. Y el que lo hace es Kendall Watson. Al 86. Y aquí llega el gol lapidario de este partido porque Pérez descuida la marca, ven ustedes. Elías ni se mueve, ni va a la pelota. Él espera que llegue el balón. En la defensa nadie reacciona y cae el gol del triunfo para Herediano. Así gana Herediano en una noche a puro fútbol.